¿Qué es Venezuela? Las materias primas empiezan a caer, sobre todo a partir del año 2014. Una razón más que explica también por qué entran en crisis diferentes países latinoamericanos, que seguimos siendo países exportadores de materias primas. Esto hace que Venezuela se sumerja en una crisis económica, pero que empiece a haber también otros puntos de alerta. Por ejemplo, una crisis institucional, por ejemplo, una crisis política, en donde empieza a haber un gobierno más autoritario que se afinca en el sector militar. Los militares empiezan a ganar bastante terreno dentro de la política venezolana, ya no nada más en el ala judicial o en el área de seguridad, sino incluso empiezan a permear en otras instituciones, como la política exterior, como los ministerios, entre ellos el Ministerio de Educación, por ejemplo. Bueno, siempre las universidades son un reflejo fiel de la sociedad. Eso pasa en todos los países de América Latina y yo creo que en todo el mundo, básicamente. Hay una, como mencionaba, una crisis económica muy fuerte que hace que las universidades trabajen con muy pocos recursos, que estén funcionando, pero de manera muy, muy lenta a los objetivos que se esperaban que se lograran. Los estudiantes sufren complicaciones desde la cuestión económica hasta otras cuestiones, por ejemplo, el transporte o la inseguridad, que también son reflejos de esta misma crisis aguda que se vive en el país. Es muy difícil que se pueda, digamos, crear un ambiente cordial en estas condiciones. Y no solamente los estudiantes, también me refiero a, por ejemplo, los trabajadores o incluso a los profesores, a los investigadores, que han visto mermados sus ingresos y que muy difícilmente pueden estar o, digamos, trabajar como se quisiera en un ambiente universitario. Algo que ha impactado sumamente fuerte a las universidades ha sido la migración calificada. Ustedes conocen que Venezuela ha empezado un proceso de migración muy al contrario a lo que había sido su historia. En su historia más bien había sido un país que atraía migrantes, no nada más de América Latina, sino inclusive de todo el mundo, que enriquecían bastante la vida universitaria en Venezuela. ya lo ha pasado en sentido contrario. Ahora el proceso de migración ha sido de dentro hacia afuera.